Hola a todos, bienvenidos a mi canal, si hemos conseguido otro un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar sobre el código de conducta que van a incorporar en Rainbow Six Siege. Antes de nada tengo que deciros que ya tenéis en el canal un video que he subido esta tarde hablando sobre las posibles nuevas miras que van a salir. Os dejaré el enlace en la descripción y sugerencias para que os paséis y lo veáis. Ahora vamos a hablar sobre el tema del nuevo código de conducta, ¿vale? Traducido literalmente de Google, o sea que puede salir de aquí de todo. Para empezar tiene código de conducta del Six Siege del arco iris. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice. Dice arco iris seis términos de uso y código de conducta. Arco iris seis, sí. Dice este código de conducta es para Rainbow Six Siege y es complementario a los términos de uso de Ubisoft, publicados aquí. Por favor, refiérase a tales términos para un desglose en profundidad de nuestra regla de conducta. Los términos en minúsculo utilizados en este código de conducta tendrán los significados respectivos especificados en los términos de uso. Madre mía que me mezclan las letras. Responsabilidad. Ubisoft no se hace responsable de las acciones o comentarios realizados por los usuarios en las distintas áreas del juego, foros u otras redes sociales. Ubisoft se reserva el derecho de eliminar todo el contenido publicado por un usuario sin previo aviso o notificación. Les recomendamos encarecidamente que no brinde información personal o de cuenta a nadie. Esto incluye información que puede usarse para identificarlo. Número de seguridad social, número de teléfono, dirección. Vamos, que no compartáis vuestros datos porque serías un poquito tonto. A no ser que se lo comparta tu padre. O información que puede usarse para comprobar su cuenta. Tenga en cuenta que un representante de Ubisoft nunca le pedirá su contraseña. Código de conducta. Es decir, que no le deáis vuestra contraseña ni vuestro correo. Bueno, correo a lo mejor sí lo pueden pedir para que os envíeis no sé qué, pero tampoco lo deis. A no ser que sea Ubisoft Support o algún estilo. Código de conducta. Cuando juega el juego, debe respetar a otro usuario y su derecho de usuario. Los siguientes puntos serán aplicados por el personal de Ubisoft. Cualquier sospecha de incumplimiento del código de conducta o los términos de uso dará lugar a una investigación. Ubisoft se reserva el derecho de suspender, prohibir o eliminar cualquier cuenta de usuario sin previo aviso o aviso por aquí. Vamos, que pueden eliminar la cuenta sin notificar. Al usar los servicios provistos por Ubisoft, los usuarios no pueden involucrarse ni fomentar ningún comportamiento ilegal o comunicación relacionada con los mismos. Los usuarios seguirán todas las instrucciones dadas por el personal de Ubisoft. El incumplimiento por parte del usuario de cualquier solicitud hecha por un empleado de Ubisoft se considerará un incumplimiento del código de conducta y puede dar lugar a la suspensión o revocación de la cuenta. El usuario respetará las reglas detalladas en este código de conducta al usar los servicios ofrecidos por Ubisoft y el juego. La siguiente lista de conductas prohibidas brinda ejemplos de comportamiento inacectable, pero no debe considerarse exhaustiva. Ahora vamos a ver la conducta prohibida, lo que no está permitido en el juego. Las siguientes acciones están prohibidas y puede dar lugar a una acción disciplinaria de acuerdo con la política disciplinaria que se detalla a continuación. Acosar o intimidar a otros jugadores a través de comunicaciones verbales o escritas. Cualquier lenguaje o contenido considerado ilegal, peligroso, amenazante, abusivo, ceno, vulgar, difamatorio, odioso, racista, sexista, etí, éticamente ofensivo o que constituya acoso. Acoso. Suplantación de identidad de cualquier otro jugador o empleado de Ubisoft. Cualquier conducta que interrumpa el flujo general de jugabilidad en el cliente del juego, el foro o cualquier otro medio de Ubisoft. Abuso verbal o escrito dirigido a un empleo de Ubisoft. Uso de macro. Cualquier intento de editar, dañar o cambiar el código del juego o del servidor. Cualquier comportamiento de este tipo dará lugar a la cancelación inmediata de la cuenta e incluso puede dar lugar a responsabilidad personal y o acciones penales. Uso de cliente de piratería. Piratería o piratería informática de terceros. Aquí lo he utilizado dos veces. La compra de los beneficios del juego, que incluye entre otros los servicios de potenciación de MMR, de proveedores sin licencia, así como la promoción de dichos servicios. Es decir, la gente se dedica a bostear que me dan pena. Porque te rita. Política disciplinaria. En caso de una infracción al código de conducta, se tomarán medidas disciplinarias. Dependiendo de la gravedad de la violación, las sanciones pueden ir desde una advertencia hasta una prohibición permanente. A continuación, se incluyen ejemplos de comportamientos que podrían impedir que su cuenta se reproduzca en línea o restringir su acceso del juego de otra manera. Hacer trampa, modificar, piratear. El jugador ejecuta una versión modificada no autorizada del cliente del juego o un softbox de terceros que proporciona cualquier tipo de ventaja injusta. Qualja, enja, el autoain, la otra mierda de estas. O que perjudica la experiencia de otros jugadores. La penalización máxima es permanente prohibición. Lenguaje o comportamiento ofensivo amenaza. Publicar o publicar en foros públicos, chat privado o IP cualquier idioma o contenido que viole este código de conducta. Acoso. Acoso u hostigamiento grave a otros jugadores a través de comunicaciones verbales o escritas en el chat dentro del juego y fuera del juego. Foros públicos, subreddí, etc. Todas las prohibiciones de los socios serán respetadas a discreción de Ubisoft. Si un jugador es expulsado por un compañero, también podrá ser suspendido por Rainbow Six Siege. Así que mucho cuidadito con lo que hacéis y esto es lo de siempre. Respeto, si es que es respeto. Si sois unas personas normales y corrientes no deberíais tener problemas con todas estas cosas. Pero si es verdad, que ahora después voy a hablar de ello un poquito por encima, que te evita lo que me pasó el otro día. Sistema automatizado de prohibición temporal. Con la idea de hacer del juego un espacio comunitario acogedor para los desafíos, Ubisoft ha decidido lanzar un sistema de prohibición temporal automatizado con respecto al lenguaje ofensivo, comportamiento, amenazas y acoso. Este sistema prohibirá automáticamente a los jugadores del juego cuando usan palabras abusivas en el chat del juego. O sea, de puta madre. Estas prohibiciones temporales se implementarán de la siguiente manera. Primera ofensa, es decir, yo le digo a uno, ¡capullo! Prohibición temporal de 30 minutos. Pues listo. Segunda ofensa, prohibición temporal de 2 horas. Es decir, ¡capullo hijo de puta me conto muerto! Bueno, esa sería ya la tercera ofensa. O sea, prohibición temporal de 2 horas por segunda ofensa. Tercera ofensa, prohibición temporal de 2 horas. Después de 3 infracciones, se llevará a cabo una investigación y puede dar lugar a una prohibición permanente. Pena máxima. Es decir, después de 3 ofensas, que las registre y las coja este nuevo sistema, vais baneadito. Así que, mucho cuidadito con lo que decís. Y a ver cómo lo interpreta también. Porque ya sabéis, por ejemplo, en México o aquí en Andalucía se dice mucho, ¡qué cabrón lo que ha hecho! Y no lo está insultando. Lo está diciendo cabrón, pero no es como insulto. ¡Hijo puta la que ha liado cabrón! O sea, has dicho 2 o 3 insultos en una palabra y en una frase, pero en realidad no le estás insultando. Le estás halagando por lo que le estás diciendo. Pero, a ver el sistema cómo lo recoge. Pero está muy bien que hagan este tipo de cosas para la gente que empieza a insultar y a decir de todo. Porque ahora os voy a comentar lo que me pasó, me parece fuente de ayer. Disputa de cuenta en disputa. Está bien eso. Si tiene alguna pregunta o desea disputar una sanción de la cuenta en la que incurrió, envíe una solicitud al servicio de atención al cliente. Por favor, asegúrese... Vale, que si tenéis cualquier problema, que contactéis aquí, os lo dejaré en el enlace de la descripción. Seguridad de la cuenta. El usuario es el único responsable de la seguridad de su cuenta. Lo que incluye proteger su sistema y su cuenta de verse comprometida. Para garantizar la seguridad de su cuenta, habilite la autentificación de dos factores. De dos pasos, vamos. Por favor, respete el código de conducta, ayúdenos a hacer que este sitio, el juego y los foros, sean un espacio comunitario acogedor. Si se encuentran con usuarios que no están familiarizados con el código de conducta, aliéntalos cortesmente para que lo leen. Es decir, que os lo leáis, chaval. Estos serían los cambios que han metido nuevos, sobre todo el tema de la primera ofensa, segunda ofensa, tercera ofensa. Que son baneos temporales de 3, o sea, de 30 minutos, 2 horas. Si te acuela, pena máxima y es prohibición permanente. O sea, me gusta este sistema, pero habrá que verlo en funcionamiento a ver qué tal. Y ahora voy a comentar lo que estaba diciendo antes que me pasó el otro día. Porque ese tío hubiera ido a la calle inmediatamente, según este nuevo reglamento. A ver, yo estaba el otro día jugando, mi ranca, tranquilamente. Y había una nota, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, que es el jugador más tóxico. Mira qué jugador Rainbow Six, unas 500, 600 o 700 horas. Pues es el jugador más tóxico que me he encontrado jamás. Pero jamás te lo jamás es. Se pegó toda la santa partida, toda la partida, desde que empecemos la primera ronda, a insultar a todos los del equipo. O sea, a todos. Da igual lo que hiciese. Da igual que te cargaras a 2, que te cargaras a 3, que te hicieras el ace. Porque hubo un compañero que se hizo el ace y le insultó. Le dijo que te ha hecho el ace porque es que tú tienes mucha suerte. O sea, tú eres un potroso y has tenido toda la suerte del mundo y por eso te ha hecho el ace. Pues chaval, me parece que yo segundo primero, vamos, con 10-12 bajas, el otro también hizo 6 o 7. Y el nota este que hablaba, que tanto hablaba, como suele pasar siempre a los bocazos de turno, se quedó, me parece, fue el último con 2 bajas o el penúltimo con 2-3 bajas. Vamos, de lo último. Pues ya os digo, toda la santa partida, pero toda insultando. Vamos, pero diciendo de todo, que sí, cabrones, que sí, sois unos negros de mierda. O sea, todo lo que os podéis imaginar, durante toda la partida, es que no callaba. Es decir, muchos he jugado, muchos que insultan y de todo, pero cuando están jugando están callados. Cuando los matan empiezan a insultar, es decir, no más cubiertas, no más cubiertas, lo que sea, ¿vale? Pero el nota no, el nota estaba jugando e insultando. Digo, ¿cómo lo haces, tío? Yo no puedo estar insultando y jugando, no puedo. O sea, me concentro a jugar o me concentro a insultar. No soy así, soy de una sola, soy monofunción. Pero vamos, el nota nos puso a dos de multimedia, pero de todo, vamos. Bueno, y a los del otro equipo ya os podéis imaginar. Si con nosotros no la lío, imagínate a los del otro equipo. Pero ya os digo, he exagerado a esas personas, he exagerado. Pues este código de conducta va a venir muy bien para este tipo de casos. Así que, chavales, ya sabéis, ver el otro vídeo que he subido del tema de las miras, por si no lo habéis visto. Y aquí dejadme en los comentarios qué opináis sobre este nuevo cambio del código de conducta. Si os parece bien, si no os parece, ya sabéis. Lo de siempre, que quiero saber vuestra opinión. Y lo dicho, dejad un buen like al vídeo para apoyar al canal, suscribiros a aquellos que no estéis. Nos vemos en los próximos vídeos directos. ¡Hasta otra!